Buenas noches gente, bienvenidos a este su canal de video y reacciones, esta vez en el último video del día ya que en un rato me iré a trabajar entonces yo creo ya Danmachi lo saco mañana, pero bueno, sin nada más que decir vamos a ver que está pasando en el capítulo pasado me cerraron de una manera muy intensa, entonces apenas me recuperé un poco del hype no me enrollo más, quiero saber que demonios pasó con Osaki, así que vamos allá ya no puedo salir a pasar el rato lo haré ay, no ven que fue una trampa devuélveme mi susto Osaki, devuélveme mi susto maldita sea devuélveme mi maldito susto si, o yo hubiera hecho lo mismo devuélveme mi susto devuélveme mi susto no manches Osaki, me asusté por ti no me asusté por ti Iré a la quiropráctica. Te y yo cerraremos. Mi café ha sido secuestrado. Me gusta el sabor fresco del tuyo. Yo digo que sí. Lo tomaré por la fuerza. Me gusta el golpe de estado. Menos mal Sakura ahí estaba. No tengas miedo de usarlo. ¿Cómo era la pregunta? Buena pregunta. Después de la universidad. ¿Qué? ¿Qué? Que patéticas. Mánager. Mánager. La mirada penetrante. Me encanta la reacción de Usaki. Esos ojos son muy feroces. Es simplemente aterrador. Sus ojos nunca me han molestado tanto. Miseria de corazón. Miseria de corazón. Miseria de corazón. ¿Qué? ¿Eh? No lo habías notado O el tesoro más grande Debo decir que hable Ah, sí ¿Tienes tus planes macabros en mente? ¿Eh? Se pone combativo Pero él se emborracha Desempaila Intenta cerrar Ya que Senpai está libre Pero podría ser Ok Ok ¿Qué hiciste para que Hanna te dejara? Vamos con todo Yo me encargo de cocinar Eres una buena cocinera Uy Ok, sí se la rifó Sí se la rifó Para que no piense Ok Vas con todo Usaki Vas con todo Solo pretende Ok, es Usaki Cuando Pero su juicio está nublado Y olvida intentar ser genial Porque no quiere mostrar Ese lado a nadie Ok 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 Usaki Ya sé por dónde va esto Gracias por todo Ok Ok No está sin alcohol No podría Ok No Usaki Estás tomando terrenos peligrosos Estás tomando terrenos peligrosos Ok 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 Ok, el amigo le dijo que dejara la Bien ebrios los dos Arigato Eso me recordó de ver a mi ruby cuando lo lleve a su casa Literal Hasta lo tape y todo el ruido que descansa Claro que él estaba solo, no tenía una chica Que demonios, que demonios, nani, nani Porque está en mi foto El orden uno por uno Va a hacer la cena Contra el héroe de la tercera película Disfrute la borrachera de Senpai Usaki está a mi lado Maldito sea Y no pasó nada, ese es el problema aquí Estoy intentando recordar Y fue algo bueno No No Oh shit Oh shit No 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 Ay, maldita Usaki Los gatitos Ay, se nos va Usaki-chan, maldita sea Se nos va, huelo al final Huelo al final No es tonta de lo usual De regreso a la universidad Ay, ay Me voy Súper grande Sugoi Estaba serio que volvías a quejarte y gritar Ay, cosita Los sentimientos de una mujer Oh, se la regresó Se la regresó Y el Usaki toda chiviada No, 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 no Antes de graduarnos Y que es lo que estaba pensando Validamente fastidiosa Se nos fue Se nos fue Usaki-chan Debo admitir Que este ha sido el día Donde más Me he reído O sea, ver todo Usaki de golpe Es bueno para la salud Lo recomiendo altamente Ay, que nostalgia se nos va Primero se nos fue Sorar Online Después se nos fue Kanohyo Y pues ahora se nos va Usaki Usaki-chan Pero no estén tristes Chicos Ya que aquí Su servidor Okami-sama Por cierto Probablemente ese sea Nuestro nombre Banda Okami-sama Entonces Ya con lo que les estoy diciendo Que estoy trabajando En una intro para el canal Estoy trabajando En una imagen Para el canal Les digo Es una amiga Que pues ella es diseñadora Entonces pues Le pagué para que me haga El icono del canal Ella dijo Que lo va a hacer Desde cero Boceto Todo Yo voy a ir viendo el trabajo Y conforme le vaya dando La aprobación Va siguiendo al siguiente paso Porque obviamente Va a ser una foto De color Bueno Una imagen Obviamente a color Pero eso sí Lastimosamente Si quieren usar esa foto Tendrán que pedirme permiso Porque yo estoy pagando Por esa imagen O sea Si es como que algo Propio Entonces Les agradecería Por favor Que si van a Hacer promoción O algo con ella No me aguito Siempre y cuando Le den su respectivo Crédito Al canal Y pues A mi amiga A Chiro Entonces bueno Eso es todo Por mi parte Espero os haya gustado Y nos vemos mañana Con Danmachi Así es Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video